Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países, miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ANSEA, y de China, Japón y Corea del Sur, asistieron en milagres a una conferencia atreverada en la ciudad alemana de Frankfurt. Lo Jibbe, nuestro ministro chino de Hacienda, afirmó en una rueda de prensa al término de la reunión que China continuará con sus reformas económicas estructurales para impulsar el crecimiento. China continuará con sus reformas estructurales para mantener un ritmo medio-alto de crecimiento económico, y esto también beneficiará al conjunto de las economías de Asia Oriental. Los líderes de las economías asiáticas que participaron en la reunión de la ANSEA en Frankfurt coincidieron en señalar que Asia Oriental ha mantenido su rápido crecimiento económico a pesar de la crisis financiera global, pero que las presiones bajistas aún siguen nublando el horizonte debido a la floja demanda global y a los riesgos deflacionistas. Las naciones participantes en la reunión acordaron seguir con las reales y monetarias necesarias para recuperar la confianza e impulsar el crecimiento. También abogaron por vigilar de cerca los mercados de capitales y evitar los riesgos potenciales de los grandes y repentinos flujos transfronterizos de capital. CCTV en español